Néstor Gutiérrez es una persona con síndrome de Down que trabaja en un restaurante de la provincia de San Juan él demuestra que las personas con discapacidad podemos trabajar y hacerlo muy bien, ¡lo vemos! ¿Quién es Néstor? Bueno, Néstor es justamente el chico que trabaja acá en Faustina donde yo estoy haciéndole el acompañamiento para que él pueda tener todas las herramientas necesarias para poder realizar bien su trabajo la idea es que sea un puesto real, no un puesto armado para ellos sino un puesto que realmente la empresa lo necesita y tratar de ir trabajando con las barreras que por ahí pueden llegar a tener porque tenemos chicos que no tienen lectoescritura entonces trabajamos mucho con imágenes, con fotos y les vamos enseñando y a su vez acompañando a sus compañeros en el trabajo y enseñándoles cómo tienen que manejarse en estas situaciones En la tarde, ahí los jóvenes trabajan con el equipo que tenemos en formación continua donde refuerzan las actividades que por ahí, de acá del trabajo todavía no les salen ¿Por qué llega acá y no a otro lugar? Primero se hacen prácticas laborales donde ellos como que se entrenan y empiezan a tener contacto en el mundo externo porque realmente el tema de trabajar de alguna manera los incluye no solo en el trabajo sino que adquieren nuevos amigos, nuevos ámbitos de trabajo, se juntan a jugar al fútbol es como que ingresan en la sociedad y llega acá porque bueno, yo en un par de visitas que voy haciendo a nivel comercial voy planteando nuestro programa y bueno, hay empresas que les están interesadas y bueno, los incluyen ¿Te gusta lo que haces? Sí, a ver, mesa, todo, a verteja, todo ¿Cómo te conducís? En Colimico, yo solo ¿Cómo te sentís trabajando acá? Yo trabajo acá, yo trabajo acá Yo había mozo acá, a mesa, todo ¿Cómo evolucionaste por esto? Mira, en el poco tiempo que lleva la verdad que Néstor nos ha sorprendido un montón A ver, al principio lo que le pedíamos era que limpiara las mesas y va acompañando a los mozos para aprender La encargada o el encargado de acá le plantean desafíos y realmente los ha logrado con las herramientas nuestras como por ejemplo que le preparamos una carta con las promociones del lugar con imágenes entonces él muestra las imágenes y la gente le pide las cosas así que ha respondido muy bien y mucho más allá de las expectativas que teníamos ¿Es la primera vez que trabaja con un chico con discapacidad? Sí, la primera vez La primera vez y la verdad que muy bien, muy cómoda Néstor es muy compañero trabaja muy bien, nos ayuda mucho lo que le decimos él hace no hace falta que estemos todo el tiempo diciéndole él va y lo hace solo y la verdad que muy bien, trabaja muy bien Él es un chico que le gusta trabajar mucho o sea que si por él fuese se quedaría mucho tiempo más le encanta, ama el trabajo, le gusta mucho la parte social ¿Qué papel le cumple a la familia? Bueno, la familia es sumamente importante o sea nosotros, el joven si no tiene el apoyo o el acompañamiento de la familia es muy difícil poder incluirlo laboralmente así que se trabaja a la par nosotros en el centro tenemos un departamento de familia que se llama entonces si alguna vez, a ver, los jóvenes pasan por emociones pasan por un montón de cosas y de alguna manera, a veces tenemos que trabajar mucho con las familias que acompañan este proyecto o sea, es familia, el centro, el joven el lugar de trabajo, se trabaja con todo el entorno ¿Cómo sigue esto? Se hace un contrato de seis meses se lo evalúa, a ver si cumple con lo... como una persona, como cualquier otro empleado se lo pone a prueba puede cumplir o no con las expectativas del puesto en el caso en que no cumpla, bueno, se revé pero hasta ahora no nos ha pasado están cumpliendo con las expectativas y bueno, los seis meses hay que ver si se vuelve a renovar el contrato en el mismo puesto de todas maneras, justo acá en este lugar tenemos el desafío porque arrancó con el desayuno Néstor levantando los pedidos del desayuno pero queremos avanzar un poco y a ver si puede trabajar con la parte del almuerzo al ser este un lugar donde trabaja todo el día desafiarlo siempre un poquito más porque tenemos muchas cosas para desafiarlo y creemos que lo va a cumplir con esas expectativas ¿Se lo trata igual o...? Sí, nosotros la verdad que lo tratamos igual no hacemos ninguna diferencia igual que a todos, como a todos los chicos